Para nosotros es una gran ganancia sentir que nos daban 100 dólares o 200 dólares. Entonces llegamos a los Estados Unidos, a mí me regalan 250 dólares, un nicaragüense, amigo mío. Y posteriormente, cuando yo a mí iba a venir, me regalan, me da 300 dólares que se lo traiga a su suegra, al Southend. Pero ¿qué pasa? Que pasan 4 o 5 días llevando los 350 dólares en la cartera. Entonces llega un amigo, que te estoy hablando de los troncos de amigos, llega un amigo a invitarme a la casa, que vamos a salir, que vamos a ir a Poneroya, a canalear en la cuenta, hermano. Y resulta que llegamos a Poneroya, nos juntamos con tres hembras ahí, hermano. Después yo posteriormente, no me doy cuenta dónde coge el tal ingeniero que andaba conmigo en su jeep. Y yo amanezco en Malpaisillo. Yo voy de noche allá, a las 7 de la noche, y amanezco en la mañana despierto, como a las 7 de la mañana en Malpaisillo. Dios mío, ¿y qué hago yo aquí? Entonces estoy durmiendo en la casa de una tía, y le digo en la mañana a mi tía, tía, ¿qué pasó? Yo andaba a 350 dólares y andaba a un dinero nicaragüense, le digo, no tengo ni un peso. Vos veniste como a las 4 de la mañana en un carro helada rojo con unas mujeres. Se me pierde el dinero de la señora. Poné cuidado. Entonces llego a la casa yo, como a las 7 y media, 8 de la mañana, a León, y me está esperando la señora del dinero. Y le miento. Le digo a la señora que ese dinero se lo voy a pagar, pero que tiene que aguantarme, porque el dinero que yo traía de allá me lo habían quitado en el aeropuerto. Entonces me dice ella, hijo, le voy a preguntar, me dice mi sobrino, ¿y quién es su sobrino? Lenín Cerno. Me dice, ay, Diosito lindo, digo yo. Entonces, bueno, me escapo yo, me vengo para Managua. Hablo con Yamil Shuniger, con Rolando Cerda y toda esa gente en Merlán, y me dice, nosotros les dijimos a ustedes que no trajeran dinero. Entonces me dice, usted tiene que pagarlo, tiene que ser responsable. ¿Quiénes son mis patrones? Son ustedes. Entonces yo necesito ese dinero, si no, no voy a viajar al Mundial de Cuba. Entonces es problema tuyo, me dice, no viajaste, castigamos. Me voy para El Salvador, me voy para Guatemala, le digo, ¿verdad? Porque si yo no voy con ustedes a Cuba, no ganen ni un juego. Entonces, bueno, a los dos o tres días ellos me llegan a traer, porque yo estoy en mi comarca, donde mi mamá. Me llegan a traer, me dicen que ya está solucionado el problema, que no me van a dar dinero ellos, pero que ya hablaron con el embajador de Nicaragua en Cuba, y que me va a dar 100 dólares por cada juego que gana. Pero ¿quién garantiza? Le digo, ¿verdad? No, y esta es cosa tuya. O la tomás o la dejás. Entonces digo yo, voy a ir a Cuba. Tan siquiera que gane tres juegos, son 300 dólares, ya 50. Esa señora tiene que ir. Ahí quedará, ahí caduca la cuenta. La deuda. La deuda, sí. La deuda, sí. Entonces, bueno, nos fuimos a Cuba, hermano. Comienzo con las Antillas, después Italia, después, no me acuerdo que era el otro equipo ya, y el último en Japón. Y cada juego que yo pichaba, me daba los 100 dólares el embajador. Y de ahí, cuando ya gané los cuatro juegos, me invitó a un hotel, a comer, a tomar, y me regaló algunas ropas, unos perfumes y cosas así. Porque en aquel tiempo solo se venden y protienden en Cuba. Y entonces, traje el dinero. De esa manera, calculé, recuperé el dinero para entregárselo a la señora. Pero, qué cosa, no teníamos idea nosotros de eso. Ahora, aquí se decía, Moya anda tomado, no lanzó contra Estados Unidos. Mira, yo tenía acostumbrado, y Noel también tenía acostumbrado, a las famosas Mollites, al país. Tenía que lanzar todos los días Julio Moya para que Nicaragua ganara. Tenía que lanzar todos los días, en las finales, cuando jugaba León, con Rivas, o con Lacoste, o con los Dantos, para que León fuera campeón. Una vez ganaste tres de los cuatro. Tres de los cuatro y piché en los siete. Sí. Piché en los siete juegos. Y entonces, yo acostumbré a este pueblo. Cuando nosotros, en ese Mundial, no le lanzo a los Estados Unidos, porque en las Olimpiadas de Los Ángeles, que nos ganaron 19 a 1 los japoneses, desde allá yo quedé con Noel, de que cuando llegáramos al Mundial de Cuba, él me iba a dar la bola contra Japón. Porque yo les estuve viendo, pues, como bateaban ellos y todo. Entonces, Noel se lava las manos en la entrevista y dice, ¿por qué no lanzó Julio Moya? Porque no amaneció en condiciones. ¿Verdad? Entonces, todo el mundo dice, amaneció mamado. Pero toditos habíamos amanecido mamados. Porque nos habían invitado unos estudiantes nicaragüenses que estudiaban en la Universidad de La Habana a un encuentro. Y ahí se armó el alboroto, el despelote. Y entonces, Noel no me dijo a mí, yo estaba acostumbrado a amanecer así, tomar la bola y ya está. Sin embargo, al siguiente día, contra el Japón, de un día antes de la noche, me dio la bola. ¿Vos vas a ver si yo voy? Pásame la bola. ¿Verdad? Yo lo hubiera blanqueado al Japón. Pero como a mí me hace el error, en el short, este, Arnoldo Muñoz, se empata el juego 2-2. No, pero después se definió con el honrón de Medina. ¿Verdad? Pero, como te digo, mucha gente habló en Nicaragua en aquel tiempo que Julio Moya le ganaba a los equipos débiles. Pero, este, ¿qué pasaba? De que cuando vos le metías a los picheres nosotros contra esos equipos débiles, perdían. Entonces, había que asegurar con Julio Moya a rematar al malo, ¿verdad? Y, bueno, entonces, esa es una parte de mi líder, hermano. Julio, una pregunta que siempre he tenido yo. ¿Cómo vos armarías el equipo ideal de la gente con la que vos jugaste? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor catcher que vos viste o que fuiste tu compañero? O que no fue tu compañero, pero el mejor catcher que vos viste. Bueno, aquí en Nicaragua ha habido muchos catcheres buenos. Muchos, muchos catcheres buenos. Primer cosa, Vicente. Pues yo crecí con Vicente en la selección de Nicaragua. ¿Sería para vos, Vicente, el mejor? Bueno, porque tenía fuerza. Tenía buen brazo. Además, era un hombre muy inteligente para coger señas de los demás managers. Con liderazgo, además. Claro, claro. Además, es un tipo fuerte. Ha sido de los catcheres más fuertes que han habido en Nicaragua. Pero, Vallejito, tremendo catcher, defensivo, tremendo brazo, pero pobre en el bateo. Pobre en el bateo. Vicente tenía todo. Entonces, ¿cogería a Vicente de catcher? Cogería a Vicente. ¿En primera base a quién cogería? A Nemesio Porra. ¿A Nemesio Porra? Sin titudiar, sin titudiar. Sin titudiar, porque yo no he conocido otro primera base mejor o zurdo en Nicaragua que Nemesio Porra. ¿Bateando y filteando? Bateando y filteando, hermano. Así que lo demostró combate de aluminio y lo demostró combate de madera a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, no hay para dónde escoger. Hay muchos peloteros que se enojan que yo soy el mejor, que yo fui tal cosa, que yo fui aquí. Hay muchos peloteros que jugaron en la selección del 72. Si vos me mencionabas en la selección del 72, ahí los que sobresalieron fueron los Vicente, los Pedro Selva, Calito, Ernesto, pero de ahí el resto... Bueno, Julio Juárez, ¿verdad? Julio Juárez, claro, que le ganó a Cuba. Porque en aquel tiempo... ¿Vos sabes que el otro día decía Julio Magrena? Dice, lo que pasa es que esa selección de esos famosos a un poco de gente. A un poco de gente, sí. A un poco de gente porque Valeriano no bateaba nada. Capiobando no bateaba nada. Caliun Rosales no bateaba nada. Entonces, entre todos ellos bateaban 100. Pero el picheo que había en Nicaragua en ese tiempo era socado. Sí, sí. Todos eran nueve inis. Entonces dijimos, es decir, Vicente de Cacher, Nemesio en primera, en segunda base. Medina. Julio Medina en primera. Sí, no hay otra. Primero pelotero, ahora Medina. Es que yo no he conocido. Yo miré a jugar al Capi ya en la decadencia de su carrera. Miré a jugar a Víctor Filippini, miré a jugar a Yañupita Valdizón. Ninguno comparado con Julio Medina. ¿Y en el shortstop? En el shortstop yo creo que yo me inclinaría por Bayardo Dávila. ¿Bayardo Dávila? Bayardo Dávila y César Jarequín. Entre los dos, entre los dos ahí. Sí, hombre. Porque Bayardo Dávila era una sensación. ¿Verdad? Tremendo guato. Claro, tremendo guato. Y bateaba también. Y tremendo brazo. Tremendo brazo, sí. Sí. Y espectacular vos tenías. Espectacular, claro que sí. Joven, alto, espigado y buen pelotero, buen pelotero. Y para la tercera base ahí estaríamos entre Panal y Roa. ¿Verdad? Porque los dos fueron tremendos bateadores. Uno de fuerza, el otro de línea. Sí. Defensivo. Valeriano Mairena. Defensivo. Camilo Arado, que es un hombre que no le dieron oportunidad jamás en el equipo León lo estancaron. Buen guante, ¿verdad? Tercerón, tercerón, hermano. Que en otro equipo hubiera brillado. Pero un tercera base, decime. ¿A quién escogerías en tercera? Escogiendo uno en tercera. Creo que me quedaría con Henry Roa. Henry Roa. Henry Roa, sí. Entonces el infil podría ser Vicente El Cacher, Nemesio en primera, Medina en segunda, Roa en tercera. Roa en tercera, claro. Y tres jardineros. Tres jardineros. Te mencionaría yo en el center field está Julito Cuarema. Tremendo center field Julito Cuarema. Tremendo brazo. Ahí tenemos también a Cayetano García. Tremendo center field Cayetano García. Y te digo sinceramente, en el left field yo me quedaría con este muchacho de León, con el negro Álvaro. Álvaro Muñoz. Tremendo, tremendo left field. ¿Y en el Jardín Derecho? En el Jardín Derecho han habido varios altos y sus bajos, fíjate. Estuvo en aquel tiempo Julio Molina, Ramón Padilla, está Ramón Padilla, yo me quedo con Ramón Padilla. Tremendo brazalete y era buen bate también. Entonces podría ser Padilla. Y corría, corría. Completo, ¿verdad? Sí, corría, corría. Claro, era un tremendo. ¿Y qué te parece Juan Cabrera, el de Río? Es que Juan Cabrera no se probó a nivel internacional Juan Cabrera. Yo no sé cuál fue el problema de él que nunca jamás quiso viajar con la selección. La única vez que lo miré fue que en el 82 que fue a Cuba, pero nunca quiso viajar con la selección, pero era material de la selección de Nicaragua Juan Cabrera, era un hombre fuerte. Tal vez le daba nervio, qué sé yo, viajar. Entonces podría ser Padilla en el derecho, Cayetano en el centro y Álvaro Muñoz en el izquierdo. Así es, así es. Julio, y en los años 80, por ejemplo, desde fuera siempre mirábamos Julio Moya, Adolfo Álvarez, Diego Raude. ¿Cuál es el pitch al derecho después de vos que en los 80 más te impresionaba a vos? Me impresionaba Diego Raude. Diego Raude. Sí. Valiente, ¿verdad Diego? Era un hombre de valor, tremendo. Nunca huía. Yo me acuerdo que él armaba unas discusiones con Víctor Mesa, discutía con Víctor Mesa y con todos los cubanos. Entonces, ahí te va, curva. Y le tiraba curva. Ahí te va recta. Lo que pasa es que la selección de nosotros era débil. pero con una selección como la de Cuba hubiera sido de tú a tú. Porque ahí Diego lo mantenía, lo mantenía, lo mantenía y en la última hora se nos terminaba delgada a nosotros porque nosotros no hemos tenido una preparación desde nuestra niñez como la han tenido los cubanos porque ellos han tenido una escuela desde niños, un seguimiento. entonces ellos sacan fortaleza ya en el séptimo y ni pan delante y a nosotros se nos acaba delgada. Julio, el mejor manager con el que vos jugaste. Bueno, tuve a Everto Portobanco, tuve a Everto Portobanco, tuve a a Noel Area, estuve en mi momento ahí, estuve también con César Jalquín. Para mí, yo me quedo con Noel Area, Noel Area, porque Noel Area conversaba con uno, dialogaba con uno, te aconsejaba como padre. Por el trato. Como el trato, por el trato. Pero claro, Noel Area fue de los managers con más suerte, con más suerte en el Raybol. Claro, que él creció como manager allá en el equipo León, donde toda la vida se ha caracterizado León por el picheo. Vos has visto que en León no han habido hombres honroneros. ¿Verdad? Tal vez Panal, Panal y el Denis Mercado que estuvo en su momento, pero de ahí no, no... Pero Pichero, siempre ha habido bueno. Toda la vida. Julio, entre los picheres leoneses, ¿cómo vos te considerás? Bueno, yo no miré pichar a Cheve. ¿A qué? A Cheve, a Antonio Cheve. Dicen que tiraba durísimo, pues no sé. ¿Verdad? Tiró hasta dos nos ignoró aquí en Nicaragua, en La Igual la Mater. Yo miré tirar ya a Julio Juárez a viejo. Lo miré como cuando comencé yo chamaquito ahí jovencito, como de 16 años, lo miré tirar con el flor de caña. Era de los mejores picheres que había en Nicaragua en aquel tiempo. Antonio Cadena también bueno. Epifanio. Epifanio, tremendo Epifanio. Entonces, tenemos al Zurdo Cueva. Y entonces, infinidad de buenos lanzadores que han salido de León. Sobre todo en aquel tiempo cuando había ese equipo ahí que era el semillero, el de Chukintana, la de Niza. De ahí salieron muchos y muchos peloteros, la Chispa Flores, el Cachirulo Mendoza, Juan Arau, Cayetano Barreto, toda esa gente, Alfonso Delgado, todito. Se terminó Chukintana, se terminó los buenos grandes peloteros de León. Porque ahora, primeramente, vos los encontrás en el campo y las directivas en Nicaragua no llegan pero para nada a las comunidades a ver a los peloteros porque ahí está el material humano. Después del Bobby Espino que dice que él te bateaba hasta dormido a vos, así era realmente, el Bobby te bateaba cuando él quería. Mirá, él hace el chile el bandido, dice que una vez le dijeron, mirá, le dice, estamos perdiendo, le dice, Bobby, estamos perdiendo. Mirá, le dice, vas a entrar emergente porque llegué tarde ese día, dice él. Y entonces me amarraron, amarré un pañuelo, dice, en los ojos, lo vendaron y con la cara para atrás dice que él hizo y la bola pegó en el bate, línea de hit. Entonces, el Bobby me bateó como de, como de 800, me bateó, hermano. Sí. Otro que me bateaba bien a mí era un zurdito que se llamaba Bayardo. Bayardo Escobar. Bayardo Escobar. Bayardo Garcilla era zurdito que bateó y jugaba con los industriales. Bayardo Pérez, entonces. Bayardo Pérez, ese era, Bayardo Pérez. Sí. ¿Te sonaban ellos siempre? Me sonaban. Siempre la línea iba sobre segunda. Le decía al ñato, ñato, ponete ahí en la base de segunda que ahí iba a batear. No le pongas mente, loco. Nunca, nunca me hacía caso el ñato, joder. Pero lo del Bobby era una cosa que vos no la podías controlar. No, no, no podía, no te digo que un día yo lo tiré a matar. Le tiré a la cabeza, se agachó, pegó la bola en el bate y pongo un detrás de primera hit. Me dice, sos al lado, porque me dice, tu bola sigue en mi bate. Pero vos decías que él te bateaba pero que vos dominabas a los otros ocho del Bobby. No, no, porque de todas maneras, mira, yo ya por último le tiraba por ahí, meté tu hit. Lo que hacía yo era tirarle bajito para que el roleteara, pegaba su hit y después el otro pegaba su rolle al señor y ya salía caminando para el dogado porque sabía que era doble play. Fue importante eso, ese infil que tenías con Panal, Medina y Arnoldo. Es que, oye, una vez miré a Arnoldo que a veces era errático, que agarró de espalda así un roletazo al señor y lo hizo así por detrás así, por si acaso. ¿Y la tiró bien? La tiró bien en segunda y el Medina no se diga porque Medina yo mira, yo no he conocido segunda base que vayan a agarrar flyer detrás de primera allá por el right field, fieldeando. No he conocido de un segunda base.